Acá va la jugada, el Laucha Acosta, habilitado, mete el centro atrás y Román Martínez, un golazo, le pega, parece un gol de Campito, de esos golazos que se hacen jugando en los potreros, bueno, gol de potrero, muy buena jugada, Almirón se la da para Acosta y de derecha, 1 a 0. La jugada, Castellani, la recibe, se la da al bicho Aguirre, que en vez de meter el centro, espera, cuando tiene la posibilidad, mete el centro y el Pepe San de pecho la mete, ahí está Castellani, va el bicho, hace, se toma un tiempito más, mete el centro y de pecho el goleador Pepe San, derecho a la final, qué equipazo que es este, qué lindo que juega Balón 1, 2 a 0.